Muy bien, arranquemos con los hechos que hacen noticias. Usuarios en redes sociales se han quejado y denunciado, además, sobre hechos que consideran inaceptables en la autopista Palinescuintla, asegurando que es importante que las autoridades le presten atención a la administración de la misma. Veamos. Sin peaje, pero con malas condiciones y sin reglas para transitar. Así parece haber quedado la autopista Palinescuintla, después de tan solo cuatro días de haber terminado la concesión de 25 años a la empresa mexicana Amarnos, quienes eran los encargados de la administración y mantenimiento de la misma. Pese a que durante ese tiempo, por acuerdo y negociación del expresidente Álvaro Orzú, el gobierno recibió solo el 1% de regalías, que se traduce a un total de 21.7 millones de quetzales, usuarios en redes sociales señalan que la carretera se encontraba en mejor estado y más segura. Ahora señalan que parece ser tierra de nadie, y para evidenciarlo han publicado imágenes y videos en redes sociales. Uno de los más preocupantes es en el que se observa un tráiler transitar en contra de la vía y en el camino taparse con otro que va en su vía normal. Ante ello, Marco López, vocero de Provial, manifestó y agradeció a los usuarios de Twitter que hayan informado la situación. Señaló que la institución está comprometida con la seguridad vial en todo momento y en todas circunstancias, y que a partir de ello tomará las medidas necesarias para proteger a los conductores y peatones, y así garantizar la seguridad en la autopista Palinescuintla. Además de ello, hizo un llamado a la responsabilidad y respeto de las normas de tránsito. Andrea Fuentes, Fuerza Informativa Azteca. ¡Qué peligrosa, pero también irresponsable acción! Pudo haber ocurrido una tragedia realmente con esto que veíamos en pantalla. Bien, vamos a continuar con esto, y es que a través de un comunicado entonces, la Coordinadora Nacional de Transportes informó que a partir del 6 de mayo, los automotores de hasta seis ejes podrían circular por la autopista Palinescuintla. Esto se logró luego de una reunión con el presidente de la República, Alejandro Yamatey, en la que participó el ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado. Sin embargo, subrayan que es obligatorio que los transportistas respeten la velocidad de 80 kilómetros por hora y no exceder tampoco el peso y longitud autorizado en el reglamento para el control de pesos y dimensiones. Para ello, el Ministerio de Comunicaciones colocará básculas móviles en ambos extremos del tramo carretero. Bien, y continuamos hablando del tema de transportes, y es que la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa del Congreso se reunió con las autoridades del Ministerio de Comunicaciones en seguimiento a los trabajos y entrega final de la autopista Palinescuintla. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones informaron a la comisión que la empresa Marnos tendrá que terminar el mantenimiento mayor que se le debe dar a la autopista y que además deberá ser recibida por el Estado de Guatemala en óptimas condiciones, aunque no se especificó la fecha. Además, las autoridades presentaron otro estudio para darle soluciones viales al tráfico, pero a decir de la comisión se perdió la oportunidad de ejecución de los trabajos que pudieron haber empezado hace tres años. Este proyecto pretendía evitar el congestionamiento vial desde el Trébol hasta Escuintla. Ahora podrá ser implementado en un futuro por una concesión o alianza pública-privada y se tiene contemplada una inversión de 1.200 millones de quetzales para esta solución vial.